Música Que onda gamers como estan? Otra vez aqui Mike con una reseña musical Y vamonos rapido con esto que sale En 1989 para la NES Un juego que para mi Para mi, para mi Era muy desconocido hasta hace unos años Que retome el coleccionismo Y le quiero agradecer cañon De veras gracias al buen Kung Que gracias a el conseguia este juego Y Culture Brain En 1989 para la NES Nos entrega un juegazo Un juego super diferente Totalmente diferente creo A cualquier juego Del catálogo de la NES Les estoy hablando nada mas y nada menos Que Flying Dragon The Secret Scroll Este juego que la verdad es muy interesante Es un juego entre Plataforma acción, pelea De veras es un juego super completo Y es un juego que no hay Yo creo Igual Y sin embargo Si hay alguien que si les puede Platicar de este juego un dia Va a ser Kung Creanme Porque es un juego Super único Y la musica La musica Aunque sea de un juego De tan temprano momento Para la NES Es un soundtrack espectacular Sunichi Mikame Nos entrega un soundtrack Bastante Bastante oriental Super completo Con paneos Con una Cuestión de simulación Entre Chorus y reverb Con esta ambientación Pues bastante oriental Como dice el titulo Flying Dragon Un juego Que realmente Pues esta super Como decirles Oriental Super japo Con toda esta Cuestión de artes marciales Super super chido El soundtrack esta Muy completo Muy adelantado A su época Esa es la realidad Es un soundtrack Que de repente Hoy en dia Puede sonar un poquito Ya Medio Pasadon Por el tiempo Que esta envejeciendo Obviamente Que envejecio No de la mejor manera Pero Ojo No le pasa lo que a otros Soundtracks Este soundtrack Se mantiene vivo Se mantiene Con la esencia del juego Impulsando el juego Y se nota que es un soundtrack Bastante completo Un soundtrack Que tiene Aventura Que tiene Tonalidades Llenas Para las artes marciales Sin embargo También tiene temas Bastante Místicos Bastante Pues Obscuros Por así decirlo También Que es por ejemplo El tema del voz Son unas tonadas Bastante sencillas Pero muy obscuras Tenemos la canción Del prólogo Por ejemplo La introducción Que es maravillosa Que te adentra A esta Como si fueras A ver una película De acción Increíble De artes marciales Y las canciones De los torneos Que son maravillosas Entre otras Muchas Que tiene O bueno Algunas cuantas más Que tiene El soundtrack Realmente Si no conocen Este juego Y no han escuchado Nunca este soundtrack Por favor Busquen la posibilidad De jugarlo Ya que es excelente Es un juego Que para mi Es maravilloso Espero un día Poderlo echar Con ustedes En directo Que ha envejecido De no muy buena forma Pero es un juego Mágico Realmente Es un gran Gran juego Y el soundtrack Es una chulada Así que Vayan Escúchenlo Disfrútenlo Analícenlo Por favor Porque aunque es un soundtrack De 1987 En Japón Que acá en América Nos llegó en el 89 Es un soundtrack Magnífico Así que bueno Gamers La verdad es que Este es un juego Especial para mi Con un soundtrack Increíble Y también especial De nuevo Mi querido Gracias Gracias por Rolarme este juego Amigo Les mando un abrazo Dejen sus comentarios Pulgar arriba Comparten el Vídeo Y nos vemos Dentro de poco En otro video Cuídense Mis queridos gamers Bye bye